¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me voy a mandar saludos a mi papá Enrique ¡Torceo! ¿Qué tal? ¡Muy bien,uesvenido! ¡Muy bien! Oye, tu mamá está allí, contigo ¿No? Hace 90 de hace no lo ves, bro Papá, mi papá mola mucho, pero como la mamá no hay nadie Ya, la mamá. A ver. ¡Dónde vamos, Enrique! No sé, aquí vamos Vale, un pleno Pero la plan creo que el suelo te cura ¿Sí, el suelo te cura? Todos los objetos de curación se van Ah, vale, que no hay curaciones Solo el suelo te cura Vale, 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 encendemos 35, crack 20, 20, muerto Qué buena Tengo un rayo láser 178 Qué buena Yo la juicio, ¿eh? Sí, sí Mira, mi vida Sí, muerto, un headshot Es el mismo que me ataste antes Qué buena He reventado He 26 de vida No, se murió 12, uno de vida Muerto Ah, bueno, lo mataste Me van a ganar las todas, 12 Vale A ver, me voy a quitar vida Ah, el suelo te cura Te cura el suelo También Cracket Ah, vale Matei Eh, no, 12 Muerto Ah, no, no Eso es de cura Cuidado, gente De 10 headshot en el aire De cadera Eh, vale Me mata Me da tanto Tocero Tocero Remátalo Remátame Remátalo No, no, no No puedo rematarlo Sí, sí Vete, vete Vete, vete, vete Me muero ¿Lo crackías tú? Sí Atrás, Enrique 100 Qué buena Me voy No, igual Yo no tengo pepa Yo no tengo pepa Tocero en el suelo Te cura Muerto ¿Qué? Tiene el rocket ese A por él Vamos Tiene paz, 714 De 89 El aim, bro Muerto No tiene pepo La gente Quédate quieto Enrique, Enrique, Enrique Enrique Muerto Tengo loot Ya ahora Tengo pepos Tengo pepos Tocero Nice 30 Me curan el suelo Enrique No vayas solo Que yo no tengo pepas ¿Tien? Buena Buena Yo doy 78 Buena Maté hasta los dos Nice Aquí Aquí, aquí No, no, está aquí Matalo rápido Rápido, rápido Matalo Hola Maté Su carita Maletas Batchat Vamos aquí Que aquí Muchos cofes Tochos De esos Vamos a ir con spas Para no To my To my To my Para vos Kits Vas Todo se Oto Me da la gente ¿Cómo que te viene la gente? Ayúdale, ayúdale No me da Ahora Que cringe das Te han matado No me jodas Que buena Quita Quita Tienes mucho más Aguantá Él se va a estar curando Se va a pillar con No, no, no Ahora más Cúrate, cúrate, cúrate Tienes bien Sonrisa, tenes que Cosés hay, Cosés hay Cosés hay Le pegas desde arriba Cosés hay Le pegas desde arriba Cuando te cura Dos cientos Te coges hay Este se va a curar Y curar Ahora, ahora Coge hay Coge hay Que buena A tu casa A tu casa Concha A tu madre La zona Yo que tú no Eh, eh Gente, gente, gente Vuela Que vuela Me pescó Estos son buenos No, no, no Que no Vala Que sí Cuenta Sucao Chávate Dale Tienes a cuarenta Ay, ay, ay Aguanta, aguanta Enrique Que está solo Ay, 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 ay Aguanta, aguanta Muerto Que buena Reventa Reventa el del coche 30 Oh Cracket Cracket Es pa' mío, es pa' mío Mate Oh, es pa' ahí, es pa' ahí A la hora, a la hora Aquí Boxes todos 80 Muerto Cracket Muerto O mío Quita' 90 Crack Una de vida Muerto Eh, gente Gente, gente Aquí Gente, aquí Cracket Cracket No, no, no me deja hacer Sí Esto Sí Aguanta No, es que está aquí El campo ¿Me ves? Aquí está Bueno Esa es una de las decisiones Normales de este torneo Erte a volar Cuando puedas aguantar En el piso Curarte Pero no La gente no lo hace Lo que hace Es Digamos que Pensar No, me voy a escapar Venga, eso Coge el pan Coge el pan Oh, oh Uy, agua Reventado Te puse Qué susto Buah, qué le he hecho, chaval ¿Cuál? Me curo En este Justo enfrente Aquí 35 35 Oh Pero dime si arriba O eso Porque me cagado No, lo había sacito ¿No? Jefe Si me abre y entras uno Si Te me dedo A tu casa A tu casa Dos pies Ya no Dos pies Yo si me echo yo Trece Let's go bro Aquí te haceo, te haceo Si tengo ¿Dónde y yo? Aquí, aquí Pobre tío ¡Eh pendejo! No murió Ven, ven, ven Enrique, Enrique, Enrique ¿Dónde estás? Espera, espera Enrique, Enrique ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Te ayudo, te ayudo Te voy ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Tenés mats? Eh, no ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Quieta o treinta, tocio! ¡Oh! Ven, vení, vení ¿Cómo le dice un treo treinta con una espas dorada? ¿Qué pasa? Ah, la zona, ahí yo ¿Ahí? ¿Y yo? Jajaja Pero eso, eso es de Sevilla o de Málaga ¿Qué onda se ha acabado eso? Eh, no sé Mola, agaña Mola, agaña Mola, agaña de su clase Hay una, hay una de mis clases que es de Málaga Y se me va a Madrid Y yo ¿Pero qué haces tú? Jajaja Jajaja ¿Qué guana? No ¿Qué pasó? No quiero un brazo Jandro 13 Se ha donado siempre Los famedos, los famedos Los famedos 30 wall Eh, gente, gente arriba Reventado, reventé 30 wall No Uf, ya te iba a situar a ti también Ay, 104 Hostia, le dije esto Tiene el aire Jandro 13 Pro te ha donado 100 Bits ¡Suelta las armas! ¡Oh! ¡No! Le me di 34 Buah, qué sitoneada, 12 o era Me estoy curando Que se pinte, que se pinte contigo ¿Vale? Le disparo ¡Ah! ¡Creen que por dios! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te...? Ah, ¿te tiró? Me tiraron un rocket Ah Encima empezó a correr Cuérdate, cuérdate aquí Que viene, que viene gente Es un vato Es un vato Muerto Muerto ¿Conmigo? Quedan 5, ganadla Boxead un poco Es que chan, estoy volviéndolo algo Me tiene harto ese lanzaco Me tiene harto ese lanzaco ¿Eres? ¡Muy gracias, choto! Sí, sí, sí Queda uno, queda uno Queda uno Escaparse a otro lugar ¡A concha de su madre! ¡Qué madre! ¡Qué mala persona! ¡Buena! ¡Por fin! ¡Se ha seguido! ¡Ya vamos, bro! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir top 1 por cojones! Tenemos 31 kills en todas las partidas En la cuarta partida Han ganado 3 De las 3 que jugaron, ganaron las 3 Estoy a hacer muchas kills en su torneo Ya No, pero hay top 8 No, pero hay top 8 No hay top 8 Tranqui, tranqui Vamos Let's go ¿Yo no voy a comer? El toceo es igual que tú Pidiendo comida Estamos fliguelos de oceo Ah, no, no Vienen, vienen Su carita Oye Ahí va a buscar más Tenés que pitar ahí ¡Ah, coche! ¡Su madre! ¿Qué haces? Está escondido ahí, claro ¿Qué haces? Está loco, tío Voy a por él, eh Espérate, espérate ¿Qué pesa? Rulé ¿Está culando? ¿Están contigo, Enrique? Eh, sí Como te mate, doceo Pero no tomas No puedo, no puedo No, papá Ya no mato yo Tranqui ¿Por qué no me cuero el piso? Me lo ha rematado, amigo Están aquí, están aquí Pero la son Cracker Reventé Reventé Oh, oh, oh A ver si me sale bien No, no me sale bien ¡Muerto! Con una piña Rematado No puede correrse Muero, toceo Hago así Tiro piña Se la cuela en el cubo Le tiro otra piña Vale, mándale a otro lado ¿Cómo no lo he pescado, macho? Mate Lo pingue, eh Lo hagan fra piñas, eh Sí, 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 sí Qué suerte tiene ¿70? No es Por favor Me han craqueado por la espalda No se lo voy a esperar 150 Por la espalda ¿Muerto? Aquí, toceo ¿Dónde? Yo se lo voy a ayudar No me van a matar, porque estoy metiendo en todas las pales Qué pesado ¡Cuá, bro! No te cubres Qué rabia, ¿verdad de gente? Venga, 180 Venga, venga ¿Puedes venir? Enrique, Enrique Es a uno ¿Estás ahí? Te veo Ah, coño, está aquí ¿Reventado? Muerto Cuidado, Oceo Tío, tío Dale ¿Me quedo? Ay, Enrique, no me... ¿Qué? No me voy a ir Ahora Madre mía Es un no parar No, tú Vení, vení No No, qué rata De igual, te la sacas Eso es malísimo Eso es malísimo Que se la saca Sí, sí, sí Sigue tirándome a Robert Se va Cuidado, eh Juega la high Bájate, bájate Eres buenísimo Cuidado Cuidado Coño, qué susto Vale, remate Por arriba No, no Le vas a dar clip Mátalo, mata a los 12 Que te ha quedado sin match No, no Gana, gana Renta, renta Ganarla Dios Güera, coño Nice 12 Top 15 Nice Media de kills Casi 20 Hemos hecho 16 Kill win 17 kill win Y doble 22 kill win Oh ¿Cuántos puntos? Eh 245 ¿Cuántos puntos? Que se me ha roto la silla ¿Qué dices? Que no me va la silla Ah, coño, ahora Es que si se me rompe la silla 12 Aquí en el torneo de Graft Que Me necesitabas que hayan Un chiquito ¿Cómo? El torneo ese Que te invito ¿Sí? Bueno, está igual En verdad ¿Eso fue con su edad? Con la edad de toceo fue eso ¿Eso fue con la edad de toceo? Si eso fue con la edad de toceo No, tú ahí tenías 12 Bueno, uno más No te cubres, eh No tenemos Yo mato a todos Muerto Dale, dale 12, chin Aguanta, aguanta No puedo wildear aquí Aguanta, aguanta, toceo No, yo soy muerto No, no mueres 20 ¿120? ¿120? Aquí ¡Aquí! ¡Se quedó en el árbol! Voy No, no me dejó box Matei Lo veo Lo veo, lo veo Tres ¡160! ¡100! ¿100? ¡180! No tomas No se ha ido ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡No! ¡Mátalo, no se ha ido! Me meto en el cono Bro, qué suerte tiene la... Que me quemo La he esmayado Mira cómo te pico todo Sí, pues te ha quedado sin nada ¿Cómo? No se ha ido Lo tiene box ¿Dónde se fue? Yo voy a ser Cracket Te escaneo ¿Me odaste? Sí Anda frente ¿De dónde, dónde, dónde? Atrás mío Ya hay mucha gente ahí Enrique Pinga, pinga ¡No se muere! ¡No se muere! Joder, es que Le hay 173 Y no muere Lo mato Eso se mejora eso La gente Pero me he pegado P90 para antes Las piñas son mías ¡Cien, cien! ¡Dos! Nice ¿Siento, cien? ¿Más nada? ¿Muerto? ¿Se me ha suspectado? ¿Se tonta? Casi me mata Sí No se van a hacer para adelante Aguanta, Enrique, Enrique, Enrique ¿540? Aguanta Sí Hago eso Hago piñas ¿Muerto? ¡Cádenme, gente! ¡Cádenme, gente! ¿De dónde te disparan? De arriba Ahí Mira 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 ¡Oh! ¡No! Me matan a mí, bro No sé La mano yo toce No puedo reír ¿Serio? Sí ¿Si no he peleado? No voy a reír No voy a reír Dale ¡Cincuenta, Gregg! ¡Cincuenta, cincuenta! Dale No voy a reír Eso es también a one speed, o sea Vení, vení ¿Quién? ¿Muerto? Muerto Pida cosas Bueno Aquí abajo Échame Le... Muerto Que m gotta They just No voy a reír ¿Quién? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Van a? 20 kills. Bueno, estoy haciendo 5 wins. ¿Cuánto punto? ¿Cuatrocientos...? ¿Eh? Cuatrocientos veinte. Eh, contamos cinco. Cuatrocientos veinte. ¡Chao, Enrique! ¡Chao, Enrique! ¡Chao, Enrique! ¡Chao, Enrique! ¡Chao, Enrique! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Yo creo que me voy a pirar. Ya. Así que os quiero, panas. Estoy muy, muy cansado. Me voy a cenar. Y eso, panas. Os quiero. Os vemos mañana. Muchas gracias a todo el mundo. Os quiero.